¡Gracias! 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 ¡50 euros tres pasos para atrás! ¿Seguro? ¡Yo no le he hecho ni lo he hecho! ¡200 euros cada una de las barras adelante! ¡10 euros cada una de las barras de atrás! ¡20 euros dos pasos para atrás! ¡20 euros dos pasos para atrás! ¡20 euros tres 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 pasos para atrás! 200 euros cada una de las barras adelante 100 euros cada una de las barras de atrás A las 3 ¿Cuándo me digáis? ¿Vanir ya?